En este laboratorio de la Universidad de Jaén se ha gestado una de las primeras herramientas en español para medir opiniones sobre cualquier tema a partir de los comentarios vertidos en redes sociales por cualquier persona. Podemos analizar esas opiniones utilizando lo que son las tecnologías del lenguaje humano, lo que es el procesamiento del lenguaje natural, es decir, utilizando técnicas avanzadas, no solamente de palabras claves, sino analizando e intentando comprender el texto. El software capta en tiempo real cada mensaje que llega a las redes sociales y lo califica como positivo, negativo o neutro. Esto permite obtener valoraciones fiables. Lo interesante también es que podemos ver la evolución de esa opinión en el tiempo. Antes del estreno de una película se puede ver la opinión que está teniendo la gente y se puede ver posteriormente la aceptación que ha tenido. En base a este tipo de análisis poder predecir, ya se hicieron experimentos para predecir quién gana un debate político, para predecir quién gana un concurso, en función de las opiniones de la gente. Al ser uno de los primeros software en español, intenta incorporar recursos propios del idioma para matizar el análisis de los comentarios. El español es un lenguaje bastante difícil. Podemos encontrar la construcción de la negación simple, doble negación, incluso el tratamiento de la ironía o del sarcasmo. El equipo de sistemas inteligentes de acceso a la información SINAI de la Universidad de Jaén ha liderado este proyecto con financiación estatal que implica a otros investigadores de las universidades de Alicante y Sevilla.